Hola amigos, hoy vamos a liberar los juveniles, juveniles y tichones, recordar, hay que liberarlos posiblemente cuando hay que tener espacios y medio de vida para que sea más alta tasa de supervivencia, vamos a liberarlos siempre bajo arboleda, en una zona donde haya palomas sanas, agua y comida, y recordar que hay que seguir el protocolo, os dejamos el enlace en el vídeo, puesto que esto no es llegar a un parque y soltarlo, ok? Entonces a primera de la mañana, después de haber venido varias veces al parque, los juveniles y tichones se reubican, no se sueltan donde se encontraron, sino que se reubican al mejor lugar posible que hayamos encontrado para ellos. Haremos ahora un llamamiento al resto de palomas del parque para que vengan, nunca forzamos a salir a nadie del transportín, esto es, el que no quiera irse habrá que esperar una segunda tanda o ver por qué, si tiene demasiado miedo para irse es que no está preparado, y ahora pondremos el reclamo de las palomas que ya conocen porque han estado viniendo varias veces. Las amigas que quieren ser libres, se van sanas, vacunadas y enormes, bueno, no sé si queda ninguna más, ya está. Gracias. 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 Gracias.